... Bien, volvemos al episodio de Fórum, última de las entrevistas del día de hoy, tercera, más a ser más precisos, y en este caso estamos con la Presidenta del Consejo de Representantes, Alejandra Roldán. ¿Cómo le va, Roldán? Muchas gracias por venir. Bueno, Alejandra, el Intendente les tiró la pelota, por decirlo de alguna manera, pero les mandó la resolución del conflicto de la aerosilla, y eso de alguna manera destrabó un diálogo que estaba absolutamente cerrado, de hecho ustedes pudieron juntarse con el propietario de la aerosilla, ¿y qué conclusiones salieron desde esa reunión? Bueno, varias cuestiones, ¿no? Yo creo que el proyecto de expropiación que había en el municipio, la declaración de utilidad pública, el proyecto de expropiación, tiene que ver con un proceso que se inició en el 2009, ¿no? Cuando el Intendente Esteban Avilés era concejal, donde el señor, el propietario de la aerosilla, se acerca al Consejo por la construcción del salón. Sí. En ese momento los consejeros le informan que el procedimiento era acercarse al CEPO, porque eso se hacía mediante una concertación. Si bien todavía no estaba sancionada la ordenanza de intangibilidad de la montaña, que fue en el 2015, estaba vigente la ordenanza de la P1 y la P2. Sí. Como este salón tocaba la zona P1, el proceso correcto era el de concertación y tenía que pasar por el CEPO. En el CEPOA, el señor asistió en varias oportunidades y la recomendación era el proceso de concertación. Hizo absolutamente caso omiso y prosiguió con la construcción de este salón de fiestas, ¿no? Salón de fiestas que está en un área protegida. Digo, este, el proceso de expropiación, en el proyecto de expropiación, el punto cúlmine de este conflicto que se inicia cuando el propietario del aerosillo, el aerosillo SAIC, desobedece las recomendaciones del CEPOA y no hace los trámites correctos para la construcción del salón de fiestas. Te voy a hacer una pregunta para aclarar. Cualquier persona que quiera construir en una zona que en ese momento se denominaba AP1 o AP2, por más que tenga la propiedad y el título del terreno, ¿necesita hacer todo este trámite? Antes sí, ahora es la intangibilidad de la montaña. Ahora no lo puede hacer de ninguna manera. Digo, los procesos de concertación se dan para otro tipo de situaciones. Digo, por más que yo tenga la comprada, la montaña, que la montaña sea mía, tenga el título, acá lo tengo, no puedo construir más. ¿Y tampoco se puede acercar? ¿Quién sabe lo que también hizo el aerosillo? Claro, el aerosillo hizo varias cuestiones, digamos. El aerosillo hizo varias cuestiones. Una de ellas tiene que ver con la desobediencia del salón, que es lo que está en cuestionamiento, sobre todo por parte de los propietarios del aerosillo. Después se acercó la montaña, se alambró la montaña. La calle, que debería ser pública, en realidad es de los propietarios del aerosillo. Hay distintas cuestiones de desobediencia sistemática a la autoridad, a las ordenanzas vigentes, al Consejo de Planificación Urbano Ambiental, que han marcado que hoy culminamos con un proceso de expropiación. Si hoy ven dónde está el alambrado, que colocaron, donde ocurrieron lamentablemente los fallecimientos de la montaña y quedan del otro lado del alambrado. Hoy se nos sube al vía Crucis, que en el alambrado de este lado, que incluso hay estaciones que quedan del otro lado. Entonces, el objetivo primordial es conservar la montaña. El objetivo primordial es que siempre sostuvo Carlos Pavo Unido, el que lo llevó a hacer la regancia de intangibilidad de la montaña. Ese es el objetivo primordial. Después, todas las cuestiones secundarias, todas las mentiras, los engaños a través de la publicidad. Por eso también lo quiero decir, ¿no? Pues parecería que nosotros nos hemos llamado a trabajar seriamente lo que es el proyecto, tanto de expropiación como lo que presenta de sesión la aerosilla SAIC. Y en el medio de eso, una publicidad engañosa, una niña diciendo que se van a perder fuentes laborales, no se va a expropiar la aerosilla, no se van a perder fuentes laborales, no se toca nada de lo que está habilitado, ninguno de los comercios, ni la aerosilla, ni la pileta, ni el acuario. Los regionales, nada de lo que estamos... No, nada, ni los regionales, ni el acuario, no sé si sigue funcionando el acuario, ni la aerosilla, nada de eso se toca. Lo que estamos hablando es la montaña, donde está el vía crucis, la montaña, donde está el vía crucis, y el salón, ese es el proyecto de expropiación. Bien. Ahora, se presenta aerosilla SAIC, se presenta con una propuesta de hacer una sesión, una sesión de la montaña, la montaña donde está el vía crucis, a lo que nosotros le agregamos la calle, la calle para que sea de calle pública, y lo que ya había sido declarado de interés público, que es el acceso al vía crucis, que son mil metros. Sí, sí. Esa es la propuesta nuestra, estamos esperando... Y sí, le dejaríamos el salón. Con lo cual le quedaría el salón para... Le quedaría el salón, él tiene que desistir de las acciones legales. Bien. Esa es una de las condiciones. Había que acercar la propuesta el día viernes, esperamos el día viernes, esperamos el día lunes, esperamos el día dos. Hoy, el concejal del PRO, Marcelo Cuevas, presentó un despacho de minoría por el proyecto de expropiación de aerosilla. Bien. A ver, ¿esta expropiación podría expropiar el salón también? El proyecto de expropiación original es con el salón. Bien. Y este proyecto que presentó Cuevas... Es el despacho de minoría de ese. De ese mismo proyecto. Bien. ¿Qué haría la municipalidad en caso de quedarse con ese salón? Porque, digo, si está ahí en un lugar que supuestamente no se podría construir y ha sido construido de mala manera, ¿qué tiene que hacer la municipalidad? ¿Usarlo? ¿Tirarlo abajo? Bueno, ¿cuál es la decisión? Bueno, hay distintas discusiones y eso también lo vamos a plantear en el consejo, ¿no? Eso lo vamos a plantear en el consejo porque la conceja Lorce tenía una postura, hay que darle una utilidad educativa. En lo personal, yo también pienso que se podría hacer un centro de interpretación ambiental, pero hay distintas cuestiones a evaluar cuando hablamos de la utilidad del salón. Se cedieron los terrenos. Sí, pero podría ser un montón de cosas, pero ese no es el punto. La montaña no se toca. La montaña no se toca, eso está por ordenanza, eso lo sostuvo Carlos Paz Unido desde el principio y este proyecto de expropiación de la erosilla es absolutamente coherente con lo que siempre plantó Carlos Paz Unido. Claro, digamos que además de conservar el ambiente que es lo que se pretende desde la gestión, significa también algo que ha manifestado el gobierno de Avilés durante el transcurso del año 2011 que es frenar el avance inescrupuloso de empresarios, ¿no? En diferentes aspectos, que es algo que a título personal de Santiago yo coincido absolutamente, por lo menos en este particular. Sí, y sobre todo la desobediencia a las ordenanzas, ¿no? Parecería ser de que hay algunos empresarios, y no quiero meter a todos los empresarios en la bolsa, que hay algunos empresarios que desobedecen sistemáticamente las ordenanzas porque debe ser que estuvieran acostumbrados en otras gestiones a arreglarlas de otra manera, ¿no? Y en eso voy a ser muy clara, esto se empezó en el año 2009. Por entonces el concejal Avilés sugirió que vayan a CEPA, sugirió que se haga una concertación, pero él siguió, avanzó con la construcción. Y desde el Poder Ejecutivo de ese momento no se hizo nada. Entonces, digo, hay algunos empresarios inescrupulosos que desobediesen sistemáticamente la autoridad porque hubo una autoridad que lo permitió, o porque hubo una autoridad que se comportó en connivencia con algunos empresarios. No se controló en su momento la construcción que se estaba realizando. Bueno, lo quiero llevar a otro ámbito, Rodalán, que es un ámbito en el que usted conoce y ha trabajado, que es el tema de la violencia de género, que creo que le toca más bien en primera persona por lo que han sido sus antecedentes laborales previos al concejal. Y quisiera saber cómo se está trabajando en este sentido y en qué ha contribuido a todo este trabajo este convenio que se firmó ahora en Buenos Aires con Concordia. Bien, mirá, vos sabés que creo que la última vez que estuve acá fue cuando se había desatado el problema que yo había visto en Colombia. Sí. Creo que fue la última vez que estuve acá. En ese momento yo había estado en la ponencia de género, en ese momento conozco a las personas de Concordia y empezamos a trabajar en este convenio que se plasmó con la firma en el Congreso. Es más, Carlos Paz fue elegida como la única ciudad para firmarla en el Congreso de la Nación, ¿no? Porque, digo, Concordia busca la adhesión de distintos municipios para hacer esta suerte de convenios que tienen que ver, ya les voy a explicar, con aplicaciones, con protocolos y demás, pero Carlos Paz, por tener la Casa de la Mujer, por tener la ordenanza creando el área de la mujer y el Consejo Consultivo que funciona en el Consejo de Políticas de Género, fue elegida para ser la ciudad que firmara en el Congreso de la Nación, que adquiere la relevancia, ¿no? El convenio consta de distintas cuestiones y se puede adaptar. El convenio es una aplicación que desarrollaron en la... Yo no sé mucha tecnología, así que discúlpenme los términos. Una aplicación que desarrollaron en Concordia que tiene que ver con una especie de botón antipánico en el celular, pero donde salen disparadas tres alarmas, ¿no? Y las alarmas las define el municipio. ¿A quién sale disparada la alarma? Generalmente es a la policía, a seguridad urbana y a algún familiar o amigo. Lo novedoso es que esto va con foto, va con foto, se necesita solo el sistema Android, que lo tienen casi todos los teléfonos. En todos los sectores sociales tienen Android. ¿Sale disparado eso? Lo novedoso es que sale con foto, porque muchas veces con el botón antipánico la mujer salía de la casa y tenían la llamada, pero no tenían la cara. Entonces, por ahí le pasaron en la calle, no la veían y demás. Entonces, esto que parece un dato menor es muy relevante, adquiere mucha relevancia y aparte lo ha tomado el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos. Ha tomado el protocolo de actuación como modelo y lo ha avalado. Y esa es la intencionalidad que tenemos de Carlos Paz, ¿no? Ahora, Ronald, con respecto a esto, si el municipio viene trabajando y se ha abierto la casa de la mujer y demás, ¿por qué hay ciertos grupos que son muy combativos con respecto a la lucha contra la violencia de género y demás, que exigen al municipio otro tipo de actividades, plantean una inacción, quieren una ley de emergencia o una emergencia de género del municipio como si no se estuviese trabajando? ¿Por qué hay esta visión opuesta de estos grupos? Sí, eso sucedió el año pasado. En este año ya no hay más reclamos de ese tipo. Yo creo que la casa de la mujer y la familia que surgió con el presupuesto participativo que se plasmó por ordenanza ha ido perfeccionando bastante su forma de actuar y su mecanismo. Inclusive está abierto hasta las 8 de la noche pero aquí hay una cuestión. Si no actúa la justicia, por más de que desde el Ejecutivo se hagan todos los esfuerzos humanos y a veces sobrehumanos, si la justicia no actúa, después tenemos femicidios. Entonces, por eso el protocolo de actuación es tan importante, ¿no? Por eso con Concordia vamos a trabajar este protocolo para ser concretos. Se toma la denuncia, ¿no? Como una historia clínica o se recibe en la casa de la mujer y eso va en el mismo sistema que la justicia y que la policía. Entonces no revictimizá a la mujer. Tenés todos los datos necesarios para que tenga el abordaje que necesite. Terapéutico, judicial, policial, desde el lado del derecho. Así que es muy importante. Roldán, la llevo al ámbito estrictamente político de Carlos Paz. Le voy a proponer lo siguiente. Yo hago la respuesta y también hago la pregunta. Usted me va a decir que falta mucho para el año que viene, me va a decir que se va a definir en consenso, que probablemente lo defina Avilés. Y ahora la pregunta es ¿le interesa ser candidata a intendente? ¿Me tiene que definir? No. No. No, te contesté. No, a mí lo que me interesa es que siga el espacio de Carlos Paz Unido. Y lo digo sinceramente. Ustedes saben que yo no formé parte de Carlos Paz Unido hasta el 2011. Yo empiezo a trabajar cuando el intendente ya había ganado las elecciones planteándole toda una propuesta de cómo trabajar en lo social porque estaba absolutamente devastado. Ni hablar que no existían los equipos de violencia ni los equipos de niñez. Entonces yo me acerco a él en ese sentido. Empezamos a hablar y la verdad que me enamoré de Carlos Paz Unido porque es un espacio plural y porque realmente cuando hablamos de gestión comunitaria es eso, es gestión comunitaria. A mí lo que me interesa si yo me decía cómo me veo en el 2019 es con Carlos Paz Unido cada vez más fortalecido y más consolidado. Me interesa la preservación del espacio de Carlos Paz Unido. Un espacio donde me siento cómoda un espacio que es plural y que atiende las necesidades de los vecinos. Un espacio que gestiona con naciones y que también gestiona con provincias. Que tenemos una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que fue gestionada en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que se culminó en el gobierno de Mauricio Macri y que hoy lo tenemos. Que también gestionamos con provincia un puente peatonal que va a ser un ícono. Que tenemos 198 millones de pesos en el banco para hacer obra pública de este año y del año que viene. No, gástenlo este año porque con la inflación que hay el año que viene no sirve. Sí, sí. Así que 70 millones de pesos vamos a invertir en obras de cloaca. 40 millones de pesos vamos a invertir en obras de gas. Hemos hecho adoquinados en los barrios. 60 plazas por presupuesto participativo. Hemos recuperado íconos de la ciudad como el Cucú. Hemos recuperado... Como el Plan que está hacia la Quinta. Digo, ¿cómo no enamorarme de este espacio? ¿Cómo no querer fortalecerlo? Bueno, si eso la lleva a usted. Lo puedo fortalecer desde adentro del municipio o volviendo a mi trabajo en la provincia y desde afuera pero militando en el espacio. Bueno, pero si ese fortalecimiento del espacio requiere que usted sea candidata puede llegar a hacerlo. A él le pregunta fue si quiero ser candidata. ¿Cómo fue tu pregunta? Sí, me interesa ser candidata. No. No le interesa. No, lo que más me interesa es fortalecer el espacio de Carlos Paz Unido. Bien. ¿Se siente cómoda en la actual función de ser Presidenta del Consejo de Representantes? Y en realidad si me siento... ¿Ustedes son más ejecutiva? En realidad yo vengo más desde lo ejecutivo. Claro, por eso. Me estoy sintiendo cómoda. Ya finalizando, si me siento cómoda. Hay cuestiones que generan incomodidad pero le generaría no cualquier incomodidad. Cuestiones que me generan vergüenza pero cualquiera con dos dedos de frente le generarían vergüenza. Y que tienen que ver con la chicana vacía, con no generar proyectos, con una oposición que busca destruir y no busca construir. Con una oposición que permanentemente se cruza de vereda, permanentemente. Nosotros nunca nos cruzamos de vereda. Entonces esas cosas sí me generan incomodidad. Siendo ejecutiva también sucedería lo mismo. Sí, pero el ámbito de manejo es distinto. Ahora, cuando vos estás sentado con una persona, cuando vos estás sentado dialogando con una persona y al otro día se cruza la vereda, sí te genera incomodidad y también impotencia. Usted de la Mesa Chica de Avilés, ¿qué le recomienda pensando en 2019? Conservar el espacio de Carlos Paz Unido. No se lo recomiendo, lo apoyo. Está bien, pero a ver, yo lo entiendo, Rolando, en eso, pero hay que, se necesita un candidato porque, digamos, cuando usted pone en la boleta hay un candidato, hay una figura intendente y no se puede poner ahí, digamos, un toto con el sello de Carlos Paz Unido porque requiere de una. Y parece que cuando pasa... De una construcción. De una construcción. Y como bien lo decía Fresnedo cuando estábamos aquí, muchas veces cuando se producen esos liderazgos fuertes como pasó el de Cristina, después debajo de eso es muy difícil construir una representatividad que asegure un aglutinamiento de fuerzas similar a lo que tenía la figura anterior. En ese dilema, ¿ustedes lo tienen en claro? ¿Se está planteando dentro de la fuerza? ¿O siguen gobernando pensando que 2019 está muy lejos? No, a ver, no pensamos que 2019 está muy lejos porque de hecho el 2019... Pasa el Mundial, pasa la... El mes del Mundial, que fuera... No, fuera de broma, no, no. Para mí yo cuento distinto. Pasa la erosilla, pasa... Bueno, pero digo, a ver, el Mundial es un mes bastante apolítico. La temporada en Carlos Paz suele ser apolítica. Si descontamos esos tres meses y medio, casi cuatro, quedan nueve meses de disputa para las elecciones. Bien, como mucho. Con lo cual, digamos, hay una cercanía que parece a la que se le hace caso omiso desde el oficialismo. No, no, no se hace caso omiso y estamos trabajando en ese sentido. ¿Tiene una discusión interna usted? A ver, por supuesto que tenemos discusiones internas. Por supuesto que tenemos discusiones internas. ¿No? No. Tenemos discusiones internas, pero tiene que ver con esto que te estoy diciendo. Tiene que ser alguien que exprese lo que significa Carlos Paz Unido. Y cuando digo que exprese lo que significa Carlos Paz Unido, tiene intereses sectoriales que vayan por fuera de Carlos Paz Unido. Bien, digamos que entonces estaríamos... o tendríamos que descartar esa posibilidad que en algún momento se mencionó que podía venir de afuera de Carlos Paz Unido, sino que va a ser más bien del riñón. Puede venir de afuera del gobierno. A ver, que exprese lo que significa Carlos Paz Unido. Ya hemos tenido muy mala experiencia con gente que se cruza de vereda. Eso no se tiene que volver a repetir. ¿Y a usted le parece bien que sea del riñón o que venga de otro sector? Yo insisto, que exprese Carlos Paz Unido. A ver, si viene de otro sector, indefectiblemente tiene que haber estado en el riñón o estar en el riñón o estar en alguna proximidad. No un paracaidista, no. De ninguna manera lo apoyaría. Bueno, a uno de esos candidatos ya lo pusieron como defensor del pueblo. Así que tenemos un aumento. Bien. Muchísimas gracias. Siempre le ponía el riñón. Digo, a ver, era una persona que se veía muy potable hasta en la sociedad. De hecho, el apoyo que ha tenido este podría haber sido un buen candidato a intendente. Creo que fue una voluntad de él no serlo también. Creo que lo he dicho. Yo nunca quise ser intendente y quise ser... Si ahora se va a preguntar. Bueno, ya tenemos dos menos. Entonces, bueno, vamos a seguir buscando. Bueno, buscamos más que nosotros que ustedes. Qué loco. ¿Sí? Gracias, Roberto. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos, nos despedimos de... ¿Ya estamos en un horario? Sí. Sí, sí, estamos. Ya nos pasamos, sí. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Aquí estaremos, amigos. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!